Bajo la música y empezamos. Buenas tardes, hermanos y hermanos. Hoy concluye la semana que comenzó el Poder de la Resurrección. Nosotros celebramos el Projuto de la Liria Lutercórica. Dar gracias al Señor por qué muere, porque es eterna su Lutercórica. Canto a la Iglesia de las Papas de Pacoal, el mensaje de la Lutercórica de Dios es que Él nos ama, sin importar nuestras calles. Que deseas que nos acertemos a Él. Recordemos siempre este mensaje para mantener a mí en el corazón Por su alegría de nuestra fe, es un que me está en los dos Nos ponemos de pie para dar congreso a esta celebración Esta es la luz de Cristo, yo la haré brillar Esta es la luz de Cristo, yo la haré brillar Esta es la luz de Cristo, yo la haré brillar Brillará, brillará sin celeste Soy cristiano y el carrus, yo la haré brillar Soy cristiano y el carrus, yo la haré brillar Soy cristiano y el carrus, yo la haré brillar Brillará, brillará sin celeste En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo Rompiendo a las salvadoras de la muerte, con todos sus pies Y con tu espíritu Bendita y celebramos la victoria de Cristo sobre la muerte Objecemos nuestra necesidad de la misericordia del Padre Para morir en el cargo y resucitar la vida nueva de la gracia Tú que has renovado la canción entera de tu resurrección Señor, 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 Señor de la tierra Señor, 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 Señor de la tierra Señor, Señor, Señor de la tierra Tu piedad de alegría, no Dios, ni la vida, con tu resurrección Señor, 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 Señor de la tierra Señor, Señor, Señor ten piedad Que nos invitas a vivir en la misericordia Cristo, Cristo, Cristo ten piedad Cristo, Cristo, Cristo ten piedad Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdonemos los pecados que nos lleven a la vida Amén Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre Amén, sea la gloria Amén, sea la gloria Aleluya, amén Aleluya, amén Aleluya, amén Aleluya, amén Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre Amén, sea la gloria Amén, sea la gloria Aleluya, amén Aleluya, amén Aleluya, amén Aleluya, amén Gloria a Dios, gloria a Dios, Espíritu Santo gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, Espíritu Santo A él sea la gloria, aleluya, amen, aleluya, amen. Oremos. Amén. 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 que hizo el Señor. Alegrémonos y regocijémonos en él. Tenemos gracias al Señor porque es bueno, porque es en él con su amor. En esta segunda lectura, el apóstol habla acerca de la vida nueva de Cristianos, por la salvación que ha recibido de Cristo y de la misericordia eterno de Dios. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en su gran misericordia nos hizo remacer por la resurrección de Jesucristo a una esperanza viva, a una herencia incorruptible, incontaminada e imperecedera que ustedes tienen reservada en el cielo. Porque gracias a la fe, el poder de Dios los conserva para la salvación y cuesta a ser revelada en el momento final. Por eso, ustedes se regocijan a pesar de las diversas pruebas que deben sufrir momentáneamente. Así, la fe de ustedes, una vez puesta a prueba, será mucho más valiosa que el oro perecedero unificado por el fuego y se convertirá en motivo de alabanza, de gloria y de honor el día de la revelación de Jesucristo, porque ustedes lo amaban sin haberlo visto, y creyendo en él, sin verlo todavía, se alegran con un gozo indecible y lleno de gloria, seguros de alcanzar el término de esa fe que es la salvación. Palabra de Dios. Te abrazamos. Cristo, nos ofrezcamos al Cordero Pascual, nuestro sacrificio de alabanza, el Cordero redimio a sus ovejas, Cristo el inocente con el Padre, reconcilió a los pecadores, la muerte y la vida se enfrentaron en la vida 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 en la vida. El Rey de la vida estuvo muerto y ahora vive. Dinos María Magdalena, que viste en el camino, vi el sepulcro del Cristo viviente y la gloria del Señor resucitando. Ángeles, testigos del milagro, vi las vestiduras y al soldado. Resucitó Cristo, mi esperanza, y precederá a los suyos en Galilea. Sabemos que Cristo resucitó realmente de la muerte de nosotros, rey victoriosos, de piedad. Amén. Aleluya. Escucharemos ahora cómo el Señor resucitado se manifiesta en la discípula, dándole la paz y soplando sobre ellos para que reciban el Espíritu Santo. Aleluya, Aleluya Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya El Señor esté con ustedes El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a Dios Al atardecer del primer día de la semana Los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo La paz esté con ustedes Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor Jesús les dijo de nuevo La paz esté con ustedes Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió Reciban al Espíritu Santo Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen Y serán retenidos a los que ustedes se los retengan Tomás, uno de los doce, de sobrenombre en el mellizo No estaba con ellos cuando llegó Jesús Los otros discípulos le dijeron Hemos visto al Señor Él les respondió Si no veo la marca de los clavos en sus manos Si no pongo el dedo en el lugar de los clavos Y la mano a su costado No lo creo Ocho días más tarde O sea, un día de hoy Estaban de nuevo los judíos Tornidos en la casa Y estaba con ellos Tomás Entonces apareció Jesús Estando cerradas las puertas Se puso en medio de ellos y le dijo La paz esté con ustedes Luego dijo a Tomás Trae aquí tu portugués Aquí están mis manos Acerca tu mano Métela en mi costado En adelante no seas incrédulo Sino hombre de fe Tomás respondió Señor mío y Dios mío Jesús le dijo Ahora crees porque me has visto Felices los que creen Sin haber visto Jesús realizó además Muchos otros signos En presencia de sus discípulos Que no se encuentran Relatados en este libro Estos han sido escritos Para que ustedes crean Que Jesús es el Mesías El Hijo de Dios Y creyendo Tengan vida en su nombre Palabra del Señor Estamos en el segundo domingo de Pascua El primero Que es el Domingo de Pascua Que hemos celebrado Hace ocho días Y este segundo domingo Se lo llama justamente El Domingo de la Divina Misericordia Y aquí tenemos El cuadro De la Divina Misericordia Ahora la pregunta del millón es ¿De qué misericordia Estamos hablando? ¿En qué sentido? Sí, Jesús resucitó Ese ya es un regalo enorme Jesús ha resucitado Hay vida después de la muerte O sea Con la muerte no concluye nada Sino que empieza lo verdaderamente eterno Lo que va a perdurar Esto de acá abajo no perdura Tiene una fecha Pero la otra vida Sí es eterna Hacia ahí nos vamos encaminando Pero el tema es poder llegar a esa vida A la vida eterna Y ya poder vivir La resurrección En nuestra vida O sea No vivir como muertos en vida Que es generalmente como A veces el mundo se maneja ¿No? A veces el mundo se maneja Siempre con cosas ya vencidas Que están fuera de uso O esquemas que ya está demostrado Que no servían Que no funcionaban Siempre atado al pasado Sin embargo el Señor nos invita a ser Vivos pero resucitados Estar acá para tener sangre en las venas Tener vida, tener pasión Por las cosas que somos Por las cosas que hacemos La realidad es que la resurrección Es algo tan grande Tan insondable Como la Navidad También Que El celebrar Que Jesús ha resucitado Que hay vida después de la muerte No alcanza con un día Con el Domingo de Pablo La Iglesia lo celebra Durante ocho días seguidos La octava de Pablo Y este evangelio ocurre Y este evangelio ocurre a la semana siguiente Justamente como hoy De la resurrección del Señor Pensemos por un instante Todas las transformaciones Y todo como se movió Cuando vieron que la puerta De ese punto estaba corrida La enrollada Las vendas del Señor Que se iba apareciendo a María Magdalena Que no le creían Que con María Magdalena fue Y las otras mujeres Que contaron a los apóstoles En fin Aquí vemos Como El Evangelio Según San Juan Nos muestra Que los discípulos Están Encerrados Tienen miedo Por temor a los ruidos ¿Por qué? Porque Ellos querían Terminar con Jesús Creyeron que Matándolo en la luz Se terminaba Pero no se terminó nada Al contrario Comenzó todo Y veníamos leyendo Toda esta semana En el libro Los hechos de los apóstoles Esos primeros momentos De Jesús resucitado Como A los apóstoles Cuando se les abrieron Los ojos El alma El corazón Y empezaron Realmente A vivenciar Jesús resucitado Empezaron a hacer Milagros Y estos milagros No eran vistos Con mucha alegría Por quienes habían Llevado a Jesús A la cruz Porque claro Creíamos que ya Habíamos terminado Con este hombre Pero resulta que ahora En nombre de Jesús resucitado Los paralíticos caminan Es algo Que es imposible Pero en Dios Es imposible Entonces Este hombre Que creíamos Que lo habíamos matado En tal edad No solo está vivo Sino que Sino que genera Un poder En aquel Que cree en él Tan grande Que no lo podemos manejar Y por lo tanto Van a ir buscando Y por eso Los apóstoles Van a Casi todos Ante la muerte En Martín Y de eso Hay pruebas En toda la historia La revolución francesa Se encargó De matar A cuanta religiosa Sacerdota existiera Después Fue imparable En el siglo XIX Aparecieron Congregaciones En vocaciones Que estalló Francia Y por eso Empezaron a venir También a América Y tantas congregaciones Que se instalaron En América Fue porque justamente Creyendo los muertos Al contrario Se salieron Con más fuerza Y Y fue apareciendo Todo el movimiento De la Virgen de Lourdes Y todo Bueno Una Inmensa cantidad De congregaciones Que hasta el día de hoy Muchas se encargan De la educación Y de muchos apostolados En el mundo Pero la realidad Es que al principio Los apóstoles Tenían temor Y estaban encerrados Tenían miedo Y Jesús aquí tiene Un gesto De enorme misericordia Ustedes tienen miedo Yo sé que lo entienden Ustedes estaban acostumbrados O sea que cuando uno muere Murió Y listo Está muerto Pero acá Yo los amo Desde el principio Los he concebido Y quiero Que tengan Mi detalle Entonces Creer esto Es fácil decirlo Pero creerlo No es fácil Entonces Entonces vemos ahí Como Jesús Sale en ayuda De los temerosos De los miedosos Por Si comenta Que creen en Jesús Pueden llegar a terminar Muertos Entonces dice La paz Estén con ustedes Porque el temor Y el miedo Generan una guerra interior Te paralizan un poco Pensemos en otras cosas De la vida ¿Qué haces con el miedo Y el temor? Te encerrás A no ser que venga algo Y te fortalezca Bueno acá no vino algo Vino alguien Más úrgula Que es Jesús La paz Estén con ustedes El primer gesto De misericordia Del Señor Ante nuestro temor Y miedo Lo segundo Ahí inmediatamente Jesús le dice Bueno miren Acá están Mis manos Mi costado Y los discípulos Se alegraron Cuando vieron Al Señor resucitado Y vieron Que sí Efectivamente Era Él Tenía las marcas En las manos El costado Bien Entonces Les vuelve a decir La paz Esté con ustedes Por segunda vez Una vez Que lo vieron Ya resucitado La paz Esté con ustedes Les vuelve a decir De vuelta Como el Padre Me envió a mí Ahora Yo los envío A ustedes Le dice a los amores Así que salgan De la casa No tengan más miedo No sean Cobardes No sean Temerosos No sean Miedosos Salgan De sus mundos Y anuncien Que me han visto Resucitado Y al decir esto ¿Qué hace al Señor? Sopla El Espíritu Santo Y le dice Reciba El Espíritu Santo Los pecados Los pecados Serán perdonados A los que ustedes Se los perdonen Y serán retenidos A los que ustedes Se los detengan Insta ahora El sacramento De la confesión Es el tribunal De la misericordia El Señor Aquí le da El poder A los apóstoles De Perdonar Los pecados En su nombre Por retenernos Como sigue Tomás Ahí faltaba uno Buda se había suicidado Estaba Se había once Pero ahí había diez Porque faltaba Tomás Tomás no estaba Allí en el momento De que Jesús Resucitado Se había Aparecido Por lo tanto Le cuentan a Tomás Vimos a Jesús Resucitado Estamos Con mucha alegría Tomás dice Mire Si yo no Lo veo No lo veo Por más que ustedes Lo digan Nos aprecian mucho Los valoro Digo que estén locos Pero Yo no voy A creer Si no lo veo Ocho días más tarde Por hoy Se aparece Jesús Directamente A Tomás Y le dice Pero en presencia De todos Tomás Trae aquí tu dedo Aquí están Mis manos Acerca a tus manos Métela en mi costado En adelante Sé hombre de fe Confiando En lo que dicen Tus hermanos Que están inventando Me vieron Sé hombre de fe Y ahí Claro Se deshace Tomás Y lo que atina Decir Señor Mío Yo Como diciendo Que increíble Que fue Que fui Que desconfiado De mis hermanos Los otros apóstoles Pero Jesús Que nunca la pierdes Lo que siempre la ganas Porque es Dios Está bien Está bien Tomás Yo te concedí esto Está bien Pero te aclaro Tomás Ahora crees Porque me viste Es una frase fuerte Pero yo te recuerdo Tomás Felices Los que creen Sin amor Y esta es Una realidad Y un consuelo Para nosotros Porque nosotros Lo vemos al Señor Solo en la humanidad Porque esto es Es muy linda Pero ahí no está Jesús Eso es Un seso Para los protestantes Que me miran Les aviso Los católicos No es que creemos Que ahí está Jesús Ahí no es Es una linda espalte Con un arte muy lindo Muy dorado Muy antigua Pero es una imagen Si se cae Y se rompe No se muere Ni Jesús Ni nada Si nosotros Adorábamos a las imágenes Bueno Si se cae Y se rompió Jesús Pero no se rompió Jesús Si se cayera Nos ayuda Y nos muestra Que el corazón de Él Es tan grande Tan misericordioso Que sale de sí Entonces Ver esta realidad De ese corazón Saliendo del cuerpo De el Señor Me recuerda a mí Que el corazón de Dios Es enorme Y que yo tengo que pedirle a Él Un corazón semejante Al sur Ahí arriba del púlpito Desde donde antes Se predicaba Y quizás algún día Suba A ver Que se siente A predicar allí Vente Hay una mujer Que tiene tres cintos Los ojos vendados Esa es la fe El púlpito es este Lo que está acá Como antes no había micrófono Había que subir Allí entonces Desde esa altura Todos escuchaban En los ojos vendados Es la fe El ancla Es la virtud De la esperanza Y lo que tiene en la mano Es la comida El árabe La eucaristía La caridad Fe Esperanza La virtud De los teólogos Ahora bien Jesús Dice Feliz en los que creen Sin haber visto Pero igual Nos deja En su evangelio En su buena noticia Este pasaje De Tomás Porque el Señor Tiene misericordia De la condición humana Yo diría que ya es el polvo De la misericordia Porque Si se hizo hombre Entró en la humanidad Si se hizo cercano A la Señora de María Estuvo sujeto a San José Predicó El evangelio Predicó la buena noticia ¿No? Después Por haber hecho Dicho el bien Haber predicado el amor Y el perdón Lo crucificaron En la cruz Él Fue voluntariamente A la cruz Para demostrarnos Cuanto amor Nos tiene Que da su vida Por nosotros Dios Madre por otro lado Nos muestra Que amor Nos tiene Porque entrega A su hijo ¿Quién entregaría A su hijo? Para la salvación De otras personas Nadie Entonces Ya era Como el polvo ¿No? Y también Antes de la pasión Ante de la cruz Nos deja su cuerpo Susana El pueblo santo Nos da el tratamiento Del amor Dice Lámense los pies Uns a otros Esto quiere decir Ayúdense en las miserias No critiquen Las miserias de los otros Si no más bien Traten de ayudarlos O sea Estaba Ya todo Sin embargo El hombre Sigue sin creer Algunos Entonces Este ejemplo De Este Que ocurre Nada más Nada menos Que con un apóstol No es Tomás Ayuda A aquel Que está Incrédulo A aquel Que le cuesta Creer Que hay vida Después de la muerte Que Jesús Ha resucitado Porque si Jesús Ha resucitado Es que de hecho Ha resucitado Es justamente Lo que da sentido A nuestra vida Si todo se terminara Cuando morimos Entonces vale todo El hombre es lobo Para el hombre Cualquier cosa Todo vale Porque en total No hay nada después Pero como hay algo después Y es el encuentro con Dios Y a eso Y a él Tengo que llegar Entonces Uno Se esfuerza Se esfuerza Por llegar al cielo El Señor Ya no me lo trajo Y ahora yo trato también De alcanzar Entonces la resurrección Me invita A mirar La vida Las personas Una actitud Superadora Porque la muerte No es el fin Es el comienzo Pero eso es un cambio De mentalidad Yo sé que quizás Alguno me está escuchando Ahora y dice Pero que dice este hombre Pero si la resurrección Hay vida después de la muerte Esto es Lo que Da fuerza y motiva A la fe cristiana Esto es La comunidad De los resucitados Eran llamados al principio No eran católicos Los cristianos O sea Eran los que creían En la resurrección Los cristianos Entonces Por eso lo llamamos El domingo De la misericordia Dios tiene misericordia De nuestro miedo De nuestro temor De nuestro asombro Y también tiene misericordia De nuestra incredulidad Y este pasaje El evangelio Que nos habla De Tomás Nos muestra Que Jesús está Realmente vivo Y es un consuelo Y es un consuelo Para que Cuando nuestra fe Por un lado Por el otro Baste Pierda un poco De fuerza O los problemas Que nos rodean Nos agobien Nunca se nos ocurra A pensar Que estamos solos Podemos sentir Uy Dios me dejó Pero bueno Ese es un sentimiento Que no le tiene que dar Cabida En nada Es generado Por el demonio Dios Sienta Lo sientas O no lo sientas Porque Dios es No es una cuestión De sentimiento Hoy quiero esto Pero en el otro No Dios no se maneja así Dios es Permanentemente Acto puro de ser Y Él siempre está Yo lo siento lejos Lo siento cerca Si lo siento cerca Buenísimo Si lo sentí lejos Señor Ayúdame A sentirte cerca Porque sé Que lo estás Entonces La misericordia Que estamos celebrando Hoy es No solo por Porque Dios Nos regala El signamento De la confesión Y en esto Recuerdo Un pequeño flyer Que hubo En la cuaresma Del Papa Francisco Hablando Incentivando Que entre la Pascua Nos empezaron Todos Decía Recuerden Que el protagonista En el confesionario No son los pecados Que yo voy a decir Como diciendo No importa Los pecados Las O sea Las Parabasadas O perversidades Entonces Lo más retorcido Que digan No importa Porque el protagonista En el confesionario Es la misericordia De Dios Que siempre Nos va a perdonar Eso sí En la medida Que vayamos A confesarnos Por eso Tenemos acá La posibilidad De la rejilla Uno puede Confesarse Sin Sin ver La cara Del confesor No puede Confesarte De frente Como quieras Porque El protagonista Acá es la misericordia De Dios Y el sacerdote Solo es Administrador De la misericordia De Dios Que siempre está Que siempre viene Porque a Dios Nadie le va a ganar El protagonista Él se las va a ingeniar Para hacerse presente En nuestra vida Siempre Por eso Lo llamamos Domingo De la Divina misericordia El Señor Tiene misericordia De nuestra falta De fe Si falta fe Falta paciencia Acuérdense La hermana Bien bien Unida A la fe Es la paciencia Yo tengo fe Y voy a ser paciente Con el otro Porque voy a mirar Con el otro Desde Dios Y voy a tratar De Tratar de llegar O de esperar Entonces Si yo tengo Fuerte la fe Ser el paciente Si yo tengo Fuerte la fe Tendré paz En mi corazón Aunque tenga Veinte mil De algo Y las cosas Que enfrentar La fe Me dará La cordura Pero no la fe En mi mismo A veces Por eso no escuchamos En la televisión La fe No lo mismo Es lo mismo Que es la nada La fe Es Jesucristo Que viene de afuera Hacia adentro Y nos fortifica Y nos muestra Con esta misericordia Con este encuentro Tomás El incréduro Viene Jesús Sale Al encuentro Y le dice Mirá Acá estoy Que no creí ¿Cómo Lo vemos A Cristo Hasta que lo podamos Ver cara cara En el cielo? En la Eucaristía En la Unión No tengo otra forma Más Realmente Concreta Eficiente Eficaz Directa Al verlo al Señor En la Eucaristía De aquí surge Que yo no me puedo perder Un domingo De ir a Misa Porque a Misa Es justamente El momento Donde yo Me alimento Al Señor Lo adoro Al Señor Y escucho Su palabra Por eso La semana es larga Entonces yo necesito Tener contenido En la cabeza Necesito Estar Contrido Fortalecido Con la espinaca De Popeye Necesito Tener algo Para enfrentar Y saber Cómo manejarme En el mundo Pero no al modo Del mundo Sino al modo De Dios O en las cosas Del mundo Entonces Eso quien me lo va a dar Y esta hora Especial Única Misteriosa Pero eficaz Es este encuentro Que el Señor Que se da De Misa Del domingo El sábado De la tarde Y damos de Queridos hermanos El Señor Que nos Concerde Siempre Si vemos Que vamos Bajando la guardia Insistamos Si la semana Se pone pesada Y no puedo esperar Al otro domingo Andá a Misa Entre las semanas Nutriste al Señor Escuchá su palabra Es un ratito Y ahí entonces Uno irá Fortificando De a poco La fe La fe es un proceso Que uno tiene que ir Cultivando Trabajando Porque Dios Es infinito Entonces yo Lo infinito No puedo meterlo Como algo finito En mi cabeza La fe es dinámica Dios siempre Se está manifestando La realidad es diversa Entonces Necesito tener La mirada de Dios Para la diversidad De las cosas Que me tocan vivir No es que yo ya Tengo fe No No es que tengo fe La fe la tenés que cultivar Todos los días De llegar No, ya amo a mi esposa No, ya amo a mi esposa Tenés que todos los días Volver a decir Te erico Te tengo paciencia Te perdono Si todo el tiempo Vas a estar sacando Los trapitos al sol Con tu esposo Con tu esposa O en una relación De amistad Intensa Va a ser Como imposible Entonces yo no puedo decir Todo Si tengo que tener Paciencia Con el otro Y el otro Paciencia con el mío Y eso Nos lo da siempre La fe Por eso Las dos consecuencias De la fe Son La paciencia Especialmente Con las personas Y la paz Si hay fe Es posible Que se puedan dar Esas dos Paciencia Y paz Si no hay fe Bueno Estamos ya Abiertas A la puerta De la desesperación De la ira Y de la ira Pidamos entonces Al Señor Que nos nutra De su presencia Y si estamos Falto de fe Recorramos Una y otra vez A Él Él nos lo dará Si la pedimos Y nos lo dará Creo en Dios Padre Todo poderoso Creador En el cielo Y en la tierra Creo en Jesucristo Su único hijo Por nuestro Señor Que fue concebido Por obra de gracia En el Espíritu Santo Nació en Santa María Bíblica Padeció Hago el poder De Monce Filar Fue crucificado En los muertos En los frutados Descendió A los infiernos Al tercer día A los sentados De los muertos Subió a los cielos Estaba sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí A la tierra Al lugar De los vivos Y a los muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La unión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida De la carne Presentemos a Dios Nuestras intenciones A cada intención Respondemos Por Jesús Misericordioso Escúchanos Señor Por Jesús Misericordioso Por Jesús Por Jesús Por Jesús Por Jesús Maestra En la fe Y madre Del pueblo De Dios Para que En su mensaje De luz Y de esperanza Reconocamos La voz De Cristo Que hoy Nos pondría La misma Misión Que recibió De Dios Hoy Por Jesús Misericordioso Escúchanos Señor Por nuestro Gobernador Para que Participar De la alegría De la resurrección De Cristo Busquen el bien común De los ciudadanos Y ganan Sus derechos Fundamentales Oremos Por Jesús Misericordioso Escúchanos Señor Por las familias Por las familias Que se encuentren Sus miedos Para que puedan Encontrar en nosotros El gesto Y la palabra De la locura Que haga renacer La alegría La alegría Y la esperanza Oremos Por Jesús Misericordioso Escúchanos Señor Por todos Nosotros Para que Nos concedan La gracia De percibir La profundidad De la misericordia De la misericordia Nos ayudes Al peregrinarla En nuestra vida Y también Al testimoniarla A nuestros hermanos Oremos Por Jesús Misericordioso Escúchanos Señor Cuya madre No hace Estas intenciones Que presentamos Y nos guardamos A nuestra persona Por sufrir Y por su Señor Amén Justo por Honores De pan y vino Que entregamos A Dios Nuestra Absoluta Confianza En su Inglaterra Y en el Para ser Transformados En la Campo Atenuadora De Jesús Amén Te ofrecemos Oh Señor Este pan Y este vino Recíbelos Es nuestro don Recíbelos La ruptura De nuestras manos De nuestras manos Es frío De nuestros Campos LACIOS De nuestras Líneas Te ofrecemos Oh Señor Este pan Este vino Recibelos en nuestro don Recibelos en nuestras manos, Señor Este pan será tu cuerpo Y este vino tu sangre Te ofrecemos, oh Señor Este pan es el vino Recibelos en nuestro don Recibelos en nuestras manos, Señor Bendito seas, 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 Señor llamados por la confesión de tu nombre y por el bautismo lleguemos a la felicidad de la vida, por Jesucristo nuestro Señor el Señor lo esté con ustedes levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor leemos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo innecesario, no debes salvación, glorificarte siempre Señor, pero más que nunca en el día que Cristo en nuestra Padua, así en morada, porque eres el verdadero Cordeo que quitó el pecado del mundo muriendo de tu sol noclomante y resucitando de esta broma vida por eso nos trae fusión del gozo pastual el mundo entero y paz, llamado a la alegría junto con los santos y los alcaldes que cantan en la gloria, diciendo sin cesar Santo, Santo, Santo Dios inserio nuestro canta tu grandeza la hermosa creación junto con sus voces suba nuestro canto hosana, 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 hosana hosana, hosana nuestro Santo eres, la verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso queremos que santifiques todos con la difusión del olvido, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomando, dando gracias, lo partió y lo dio a los discípulos, diciendo, Tomen y compran todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Amén. 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 y le vas a todos sobre él, porque él es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y tal, y será de la mano de ustedes, por muchos, para el perdón de los pecados. Ahora mismo, imponemos el Señor. Amén. Anunciamos tu muerte, Señor, y proclamamos tu resurrección hasta que vuelvas. Así, Padre, se te acaba ahora la resolución de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y la salvación. Y te damos gracias por lo que nos hace dignos y sabientes en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos ve y nos enviamos a cuantos participamos del cuerpo y del sangre del Hijo. Acuérdame la salvación de la Iglesia en el día de la Tierra y en el día de hoy, en el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y con el Papa Mancisco, con los brazos abiertos, con el armario, todos los pastores que vivían en el pueblo, llevarás a la resurrección por la canela. Acuérdate, Señor, de tu Hijo, te arreglo si hubo un hombre. Aquí es amante del mundo a su presencia hace seis meses. Conceda, que así como ha compartido la muerte del Espíritu, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también, Señor, de Silvio Damián, de Taroy, de Enrique Damián, de Ernesto Mancione, y de todos los que encuentran con tu misericordia, a mí de los que contemplan la luz de los ojos. Ten misericordia de todos nosotros. Y escucha de nuevo y de las gracias que presentan los amigos de la infancia de Perú, de Ernesto Seúdo Boma, que los recuerdan con la mona y de San Josualdo. También venimos por la salud de Miguel Luján, Laura Carolina, María Villano, Martina, Marcela, Fernanda, Irma Nalón. Vimos por las intenciones de Silvana, de Darío, de Blanco, Alicia, de Arriba, Diego, Diego. Y así, con María, la Virgen, Madre de Dios, la Señora de González, santos y su esposo, los apóstoles, que cuando vivieron en la mitad de los tiempos, les damos con tu Hijo, su Cristo, compartir la vida clara con tus amantes. Amén. 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 Llenos de confianza en el Señor, nuestro Padre, y a un mundo, la misma oración que nosotros nos enseñó. Padre, nuestro Señor, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venganos otros por ahí. Hágase de voluntad a la tierra como en el cielo. No nos dejes caer en la santificación y líbranos de manos. Vamos a todos los males, Señor. Concero la paz y la misericordia para que, ayudados con misericordia, vivamos siempre libre de pecado y protegido de toda adulteración. y las esperamos en la gloriosa avenida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la palabra eterno y cuando hoy no tengas en cuenta nuestros pegrados, sino la fe en la iglesia, que os viene aquí y ahora como en esta tarde, y conforme a tu palabra, os sale de la paz y de la mirada. Tú que vives en la iglesia por los siglos y los siglos, la paz del Señor es siempre con Dios. Señor Jesucristo. Cordero de Dios, que quitas del pecado al mundo, en piedad de los ojos, en piedad de los ojos. Cordero de Dios, que quieras, que quieras, el mundo, en piedad Amén. Amén. Señor, yo no soy un híbrido y el cliente es un educado, pero quiero estar para la persona, para la persona. Hacemos la reunión espiritual a todos aquellos que nos van a encontrar y a todos aquellos que nos están viendo por las redes sociales, especialmente ahora desde el Perú. Señor Jesús, creemos firmemente que estás aquí en el Santísimo Sanamento y adoramos como Dios para la ley, por lo que Dios. Por nuestros pecados te pedimos perdón y porque te amamos sobre todas las cosas, deseamos recibirte eventualmente en este momento. Amén. 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 Tenemos que regresará a este día? El sábado 17 de abril del 9 a 3.30 se hará una feria solidaria cuyo objetivo es recaudar fondos para la compra de alimentos de cáritas. Los alimentos que damos en cáritas son para mensualmente unas 270 personas que surgen justamente de estas ferias deseas. Recordado ahí, lo que eso vamos, lo que contamos en mayorita, nosotros a veces a todos, por igual. Por otro lado, una acción en la línea no llega, porque siempre llega sin mucha acción del diálogo. Así que agradecemos la dilución de esta feria que siempre es una vez que se guarda desde la distancia. El arroz, 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 el arroz. También comentarles que un incentivo al grupo de la barroquia es evitar una relación específica por el fin de la pandemia, por el fin de la pandemia y por los crecimientos también interior, para poder preguntar las cosas que vienen. Y vienen, se escuchan, se escuchan, se escuchan, se escuchan, se escuchan, se escuchan. Veinte horas después de la misa, aquí en el TEN. Muy encusiasmados, estamos preparando, aprovechemos la secución y la pascua para los chicos, y bueno, la tarjeta a todos. Y ahora, recordad que durante los cincuenta días, porque se acostumbran a rezar, no sabemos que está más allá, no se usan los cincuenta días en la pentecostés, y no se les a rezar, 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 no se les a rezar. Y ahora, recordad que los latís y los cuantos que dicen, y bueno, nos comunicemos. Reina del Cielo, alegra, aleluya, el que me deciste, se va de un buceo, aleluya, resucitó, según un reí, aleluya. Amén. 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 Amén, adiós no necesitan. Así es que también nos ayudan por Dios con esos brazos que están y es llegar a todos quienes quieran hacerse presente. Por eso lo mejor es la democracia es pedirle al Señor a ver quién el Señor es el tenés y por qué el Señor está ahí y señaló la certeza de los señores. Queridísimos hermanos, en este tiempo enlazando a todos el tiempo de la Pascua, el justo después de celebrar a la Pascua, alegrarse por la madre, por su madre, por la resolución de su Hijo. Este fue el agradecimiento que cambió al mundo. Así como pecadores y tristes la contemplamos y regriciendo, ahora alegres, y adivinos, la honramos a Dios en el bosco. de la Pascua, alegría, 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 alegría. Señor, que has alegrado al mundo por la resurrección del Pismo, nuestro Señor Jesucristo, Señor, que has alegrado al mundo por la resurrección del Pismo, nuestro Señor Jesucristo, Señor, que has alegrado al mundo por la resurrección del Pismo, nuestro Señor Jesucristo, que has alegrado al mundo por la resurrección del Pismo, nuestro Señor Jesucristo, porque Cristo resucitó, porque Cristo resucitó. Queridos hermanos, regresemos a nuestros hogares con alegría en nuestros corazones por haber sentido la resurrección salvadora del Pismo y con la pregunta certeza, además, de que la misericordia hace más gusto.